bienvenidos a un nuevo stream del canal y como ustedes saben continuamos con las tortugas ninja aquí, aquí me equivoqué porque no era así, unos minutos que tengo que salirme de aquí ya casi vamos a acabar eso creía, creo que no nos hicieron válidos los guardados anteriores todo está bien, bueno ahora sí vamos a jugar ya la tercera parte de este juego de las tortugas ninja nuevo, muy interesante, les recomiendo ver lo que sucedió anteriormente ya sea vía twitch o vía youtube más seguro le mandamos un gran saludo a todos los miembros del canal, recuerden que al suscribirse al canal van a poder que les recomiendo que nos sigan vamos a volvimos a arreglar el tema del audio cierto ahí tuvimos algunos problemillas anteriormente pero ya ahora está mejor así que para que podamos podamos puedes jugarlo al cien por ciento les quería comentar que pues ya nos estamos muy bien fueron dos semanitas muy buenas las que pudimos mostrar suscribiendo al canal de youtube y síganos en el canal de youtube tienen que poner un comentario en la parte de caja de comentarios ganandote un bien desprecioso si viendo que con estoy viendo que con esta tortuga todavía no tenemos doble golpe a pesar de que es buena, todavía le falta un poquito de punch ¡Suscríbete! ...inteligencia artificial de Twitch, la cual básicamente controla el audio de los juegos falló un poquito, pero ya pudimos irregir un poquito más mi voz y menos el juego según yo no quiero morir en este nivel todavía perdimos una vida y creo que nada más nos quedaba una más y ya terminar este nivel final que sí se siente un reto mayor cuando aquí nada más no utilizas esa tortuga favorita aquí están los dos por acá no me pega y listo luego se me... la parte de escribe que... es más útil cuando te están pegando el milagro de que podamos pasar este nivel con una vida porque ya... no creo que vamos a... esos hombres de piedra me recuerdan a la mole ¿qué? les fallamos ahí... por favor ya me se agarraron ahí... por jan... yo no sé si fue ordenador... Gracias por ver el video. En su máximo punto según yo, me equivoqué, no puede ser, a ver, vamos a ver si... Ya nos vamos a rifar con el buen Leonardo, este cacho ahí de juego, que ya estoy viendo que estamos viendo de nivel un poco, nos va a dar un poco de dificultad en pasar este nivel, pero aún así le da más saborcito. Ya lo estamos inspirando, ya entendí cuál es su patrón, después de... ¿Cómo funcionan? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo funcionan? Oui. ¿Ahhh? Ah... ¿No puede ser? Se me golpeó la ejecución... No importa... Falta la pizza, la pizza ya no estamos... perdimos la primera vida pero pues ahí vamos vamos a darle de nuevo lo bueno es que son imanes del PC ya que les atinas no la vimos en y y y y y y y y y tenemos poquita vida pero la debemos de juntar y y y y y y y y y No puedo creer que no pueda... Listo, 46 golpes de G2C, estoy bien, estoy bien, ah ya tenemos el jefe, pensé que iba a tardar Si, ya se vienen a complicar las cosas eh Si, listo Lo que me interesa es ganarle a la mole ahí, pero van a ser el uno contra uno Ah, como di estos robots, como les esperan Andele, andele, andele Andele, andele Andele, andele Es que anda con eso eh Muere entonces Y todos mueran Y Y Y Y Y Y Y que para mí no manche que para mí no hay 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Nos reorganizamos. Gracias. 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 Vamos a mover. Gracias. 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 Vamos. Continuamos. Gracias. 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 Recargamos. Gracias. 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 Listo. Listo. Ya. Ya le ganamos a Shoder. A la primera. No entiendo como nos dio tanto trabajo el nivel antepasado, el nivel 13. que se hace 11 minutos y noqueamos a todos, mejor dicho, aquí no hay muertos, o quien sabe, porque al Shoder no le salió los pajaritos, estuvo bueno eh, aquí vemos a Shoder diciendo sus últimas palabras para escapar, la estapa de la libertad, todo se volvió crank, y pues vamos a luchar un nivel más si no me equivoco, y ahora tenemos que regresar, vamos a ver que nos dan, ok, ahí pudimos terminar una misión secundaria y de aquí a donde, 16 aquí, y si no me equivoco ya este es el último nivel, amigos eh, esto bueno, les voy a decir, está bueno ahí, va a ser jefe directo, sí, como en los juegos de antaño, la estatua de la tiramiela, y aquí está cerrando y se vawl, es que tiene aquí, 1984, sí, como en los juegos de antaño. y va a pegar, y ahí va y viene a pegar! y dije, sí, 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 sí. y vienen a pegar de nuevo así, y viene un rayo loco. mira, puntos de salud tuvimos los puntos de salud regresamos regresamos cayó ahí una su virtual boy estos dos dos muy buenos ahí y viene lanzando los golpes nos da chance de recargarnos nos da chance también de recargar aquí no lo pudimos hacer tan fácil pero este sí una y ya, le ganamos ahí le ganamos con estilo ahí pudimos eliminar su algoritmo de ataque escape, ataque escape y listo, ahí a la primera del nivel 16 si no me equivoco ojalá ya se haya acabado no, todavía continúa esto otra vez Shredder se ve que no se cansa no se cansa para nada iba a usar mutágeno veremos en qué se convierte ah, se ve loco chono el super Shredder ah, se ve loco chono ah, se ve loco chono ah, no se venció no manches no no, no se venció ah, no se venció no, no se venció ah, no se venció ah, es ah ah viene dejando su su estela de 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 como fueguito extraño no le damos otro golpe debemos de esquivarlo nada más y lo llevamos ya a la mitad si podemos, si podemos, si podemos con super shwader ahí está, vale ganamos a super shwader ahí está, uff, uff, a la primera vez sentía que no le podía ganar a la primera vez ahí está, ahí está, ahí está y ahora sí, yo creo que ya con esto confirmamos que se acaba el juego de las tortugas ninja tortugas ninja terminamos el nivel exactamente en cinco minutos no nos fue tan mal aquí están las novedades del juego tenemos nuevo logro y pues ya se acabó todo aquí pueden observar todos los comentarios de este reportero que nos dice que los protectores de la ciudad han podido pues ganarle a todos los mismos guerreros con membranas las ranas punk las tortugas no ellos y ya con esto pues el pie ha fracasado que le aguarda Leonardo ahora más entrenamiento un ninja siempre está listo nos terminamos el juego con Leonardo sorpresivamente no con Donavello ahí vamos pues a sendar pero al final cambiamos esta noche toca fiesta y también pizza y amigos para siempre ahí vemos a Casey Jones ahora puedes apoyar a cualquiera de nuestros canales haciendo donaciones desde dos dólares en Ko-fi abajo en la descripción del video encontrarás el link es rápido fácil y seguro un saludo ¡Gracias!